En este vídeo voy a explicar cómo hacer una raíz cuadrada. Mirad, el primer paso consiste en separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. El 0 sería una y el otro 0 otra. El 1 una y el 4 otra. Seguidamente nos fijamos en el número que ha quedado a la izquierda. Como es el número 41, nos vamos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado, de ahí la raíz cuadrada, se aproxime a 41. Y no se pase. Estamos hablando del cuadrado de un número. En este caso va a ser el 6 al cuadrado. Porque 6 al cuadrado es igual a 6 por 6, que sería igual a 36. 36 se aproxima a 41 y no se pasa. No puede ser 7 al cuadrado, porque 7 al cuadrado son 7 por 7, 49. Nos pasamos de 41. Pues bien, el 6 sin el exponente, sin el 2, lo vamos a escribir aquí en la raíz. Y el 36, o sea, su cuadrado, la solución, se lo vamos a restar a 41. 41 menos 36. Hacemos la recta. De 6 hasta 11, 5 me llevaría 1. 3 y 1, que me llevo 4, hasta 4, 0. Este 0 no lo voy a poner porque no tiene ningún valor. El siguiente paso sería bajar el grupo de cifras siguiente, de 2 en 2, que lo vamos a colocar a la derecha del 5, de lo que nos ha sobrado. Lo colocamos aquí. Ahora vamos a bajar a la región auxiliar, a esta zona, el doble de 6. No el cuadrado de 6. No 6 al cuadrado. O sea, no bajamos 36. Vamos a bajar su doble. Vuelvo a repetir. Ya sabéis que para calcular el doble de un número, lo tenemos que multiplicar por 2. 6 por 2 es igual a 12. Pues bien, el 12, que vuelvo a repetir, que sería el doble de 6, lo vamos a colocar en la región auxiliar, aquí. 12. Proseguimos encontrando un número, o tenemos que escribir un número que multiplicado por el mismo número, por eso hago dos rayitas, se tiene que repetir dos veces. El resultado obtenido se resume a 500 y no se pase. ¿De acuerdo? Estoy hablando de escribir aquí un 1 y otro 1, 121 por 1, 122 por 2, 123 por 3, etc. Mirad, a 5 nos vamos a pasar sin hacer nada más. Imaginaros que escribo aquí un 5 y aquí otro 5. Digo 5 por 2, 10. Me llevo una. 5 por 1, 5. Y una que me llevo 6. 600 y pico. Y aquí tengo 500. No obstante, voy a hacer la misma multiplicación en vertical para que lo veáis mejor. 125. Este 5 iría en el primer hueco. 5 por 5. El segundo factor, o sea, este 5, iría en el segundo hueco. 5 por 5, 25. Me llevo 2. 5 por 2, 10. Y 2, 12. Me llevo una. 5 por 1, 5. Y una que me llevo 6. 625. Nos hemos pasado de 500. Por consiguiente, a 5 no. Vamos a probar con el 4. 124 por 4. 4 por 4, 16. Me llevaría una. 4 por 2, 8. Y una que me llevo 9. No me llevo ninguna. 4 por 1 es 4. 496. Ahora sí. El 496 es el resultado que más se aproxima a 500 y no se pasa. Voy a hacer la misma multiplicación en horizontal. 124 por 4 es igual a 496. Seguidamente, dicho resultado, el 496, se lo restamos a 500. 500 menos 496. Hacemos la recta. De 6 hasta 10, 4. Me llevaría una. No hay una que me llevo 10. Hasta 10, 0. Me llevo una. 4 en la que me llevo 5. Hasta 5, 0. Estos dos 0 no los voy a poner. Vuelvo a repetir porque no tienen ningún valor. Y por último, que no se os olvide subir el 4 este a la raíz. Es el número que os ha cuadrado. O sea, este 4, este a la raíz. Con lo cual, el resultado de esta raíz cuadrada es 64. Y de resto, o residuo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 4.